Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y cerramos ya con este vídeo el día de este año 8 de este Roadmap con el futuro de Rainbow Six en este año y hoy, amigos y amigas, en este vídeo, como último vídeo, como digo, vamos a hablar sobre la temporada 4 esta temporada 4, que como bien podéis ver, viene como un operador de Portugal, amigos y amigas los tenemos al lado, son vecinos nuestros, literalmente bueno, con su respectivo Battle Pass, con su respectivo evento, nuevo mapa del cual tengo que deciros que no sabemos absolutamente nada, no han dicho absolutamente nada no han querido enseñar absolutamente nada, lo más probable es que no lo tengan ni hecho todavía por eso no lo hayan enseñado, pero sí que es cierto que sabemos que viene un nuevo mapa, ¿vale? lo que sí hemos visto, ¿vale? que es lo que vamos a ver ahora, es un nuevo sistema vamos a ver, un nuevo rework, yo le llamaría a lo que son los escudos esto, como digo, llegará en principio para la temporada 4 y esto está dirigido para los escudos estamos hablando de Blitz, estamos hablando de montaña también, ¿vale? entonces, pues bueno, veremos a ver, veremos a ver, la verdad yo os quiero decir una cosa, y es que antes de pasar directamente con el vídeo, con el ejemplo y demás porque si no este vídeo va a durar muy poquito quiero deciros de que dejéis un like y una buena suscripción, amigos, es completamente gratis y para la gente que no lo sepa, este es el último vídeo que he subido de las 3 temporadas quiero decir, tenéis todo el contenido detallado de este roadmap del año 8 tanto con la temporada 1 en el día de ayer, tanto con la temporada 2 que habéis tenido como primer vídeo hoy temporada 3 y este, la temporada 4 y si le queréis echar un vistazo en general, un poco, donde hablamos un poco sobre todos los cambios y demás sobre todo lo que se viene, pues como digo, lo tenéis también en el primer vídeo que he subido pues ya hace cuestión de 3 horas aproximadamente, o 2 horas y pico cuando estéis viendo este vídeo, no, pero bueno, vamos a ver esto de los escudos, amigos que como digo, la verdad, es bastante, bastante interesante vamos a echarle un vistazo, fijaos dice que no se siente como que puedas al menos jugar no se siente táctico para los operadores con los escudos así que esto es como lo tenemos a día de hoy, ¿vale? es de esa manera y antes se iban los tiros como de una manera un poco más dispersa y era mucho más difícil que te maten con el escudo a ver así que ahora vamos a traer algo diferente no vas a poder disparar, va a ser un poco más defensor vas a poder recargar detrás del escudo sin sacarte el escudo y también mirar detrás del escudo a partir de ahora vamos a poder jugar con los escudos de manera mucho más táctica wow todos los ajustes que le están haciendo a todos los operadores es que justamente para poder mejorar el tema de las batallas dentro del juego así que ahora prácticamente se va a sentir como más seguro como que va a sentir un poquito más de rango ¡oh, oh, mira eso! vamos a poder tirar a los operadores bueno, bueno, esto es matarlos y van a tener la posibilidad de agarrarlos de manera vulnerable bueno, esto es una locura y esto es obviamente para darle más realismo a lo que es el juego, ¿vale? me parece un cambio a mejor la verdad, me parece un cambio a mejor creo que abajo en los comentarios me lo dejéis que pensáis, que opináis me parece un cambio a mejor a mí me gusta le dan la oportunidad a los escudos de ser más escudos que nunca le dan la oportunidad a los escudos de realizar la verdadera función que tienen y creo que sinceramente le da un punto de realismo y un toque que a mí sinceramente me gusta mucho oye, que habrá gente que no le guste pero sí que es cierto que la verdad está muy pero que muy guapo vamos a echarle un vistazo de nuevo porque quiero comentar absolutamente todo lo que se viene con este nuevo sistema de escudos que como bien habéis visto pues está tanto en montaña está tanto en blitz también y bueno, básicamente pues lo que habéis visto es lo que es esto llegará para la temporada 4 para esta última temporada de este año 8 y amigos y amigas ahora los escudos van a ser completamente diferentes a como los conocemos a día de hoy y van a ser, como digo, mucho más escudos realmente, hostia puta me han reventado los oídos tú vamos a verlo, vamos a verlo porque sí que es cierto que bueno, está muy pero que muy guay ahora, fijaos tipo fijaos como la animación de primeras cambia ahora es como que tenemos el escudo de frente y la mano la tenemos dentro del escudo es decir, ya supongo que no nos podrán matar por dispararnos en la mano esto pasa con montaña esto pasa con blitz que el escudo lo lleva aquí pero la pistola la lleva aquí entonces tú como defensor muchas veces le disparas en la mano y muchas veces habrás matado algún que otro escudo de esa forma bueno, pues ahora eso lo han cambiado ahora estará el escudo delante y la pistola estará detrás del escudo eso, la verdad que está bastante guapo eso es lo primero, ¿no? va a poder recargar sin exponerse que esto es otra tú a día de hoy cuando recargas con montaña y con blitz se te quita el escudo por completo te tienes que en este caso cubrir de alguna manera porque obviamente te expones demasiado a los defensores ahora no ahora como digo vas a tener el escudo delante y vas a poder recargar sin ningún tipo de problema es lo que dice bien aquí este chico, ¿no? ahora los escudos van a ser mucho más seguros en ese sentido ¿no? y ahora bueno, esto es una barbaridad esto realmente no sé con qué tecla con qué botón lo hará pero con el escudo delante tú podrás mirar a los lados esto no se ha hecho en la vida con ningún operador en Hero 6 de hecho es súper raro es algo que no he visto en mi vida y es algo que nos va a costar acostumbrarnos porque no tiene ningún tipo de sentido quiero decir esto lo he visto en juegos como el Rust por ejemplo pero en Hero 6 nunca podría llegar a imaginar que podía pasar algo así ¿sabes? tipo que se viese así ¿sabes? que pudieses hacer esto ¿no? entonces la verdad que es curioso fijaos es una pasada tío obviamente si tú quieres apuntar vas a poder hacerlo creo que noto que apuntas un pelín más lento ojo con esto creo que que noto que el personaje el escudo apunta un pelín más lento fíjate lo que te digo pero pero por lo demás está todo bien la verdad está todo bien esto realmente no sé por qué lo ponen todos los ajustes que están haciendo todos los operadores es que justamente para poder mejorar la única forma la única forma ahora de matarte como defensor en este caso es disparándote a las piernas a los pies ¿no? antes como he dicho el defensor te podría disparar te podía perdón disparar en el brazo y te mataba ahora solamente la única manera de que en este caso mates a un escudo será disparándolo a los pies ¿no? eso está muy guay pero lo mejor es esto que vamos a ver a continuación y yo creo que es el punto de realismo que le da ¿sabes? fijaos fijaos esto es la polla ¿vale? esto a mí me encanta ¿vale? es literalmente como un Oryx pero en ataque ¿vale? tú a día de hoy tú a día de hoy con un blitz con un montaña cuando pegas un culatazo cuando pegas un escudazo me parece un poco la palabra un poco rara cuando pegas un escudazo cuando pegas un cuchillazo lo que sea tú dejas Injur dejas Injur al defensor ahora no lo vas a dejar Injur ahora lo vas a tumbar imitando en este caso un empuje como Oryx o como una persona normal y corriente que te está empujando ¿no? antes tú lo dejabas Injur lo dejabas en el suelo no te podía hacer absolutamente nada ahora lo vas a empujar lo vas a tirar al suelo y ojo porque obviamente el defensor se podrá levantar y se podrá en este caso defender así que es un cambio importante es un cambio que la verdad es completamente diferente a como lo tenemos a día de hoy y está muy guapo está muy guapo y esto amigos es la temporada 4 la verdad no tiene mucho más sobre el mapa no han comentado absolutamente nada veremos a ver que acaba saliendo veremos a ver que acaba siendo yo pienso que todavía ni lo tienen hecho así que por eso no lo han mencionado mucho eso creo así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que habéis tenido hoy todo el contenido de lo que se viene con este Héroe of Maze del año 8 con este futuro Héroe of Maze 6 que se viene con este año 8 al canal a todo lo tenéis ya público en el canal así que si le queréis echar un vistazo este vídeo es el de la temporada 4 antes de este vídeo habéis tenido el de la temporada 3 el de la temporada 2 y el de la visión general por así decirlo así que os recomiendo que os paséis por cada uno de los vídeos para que sepáis exactamente qué es lo que viene a cada temporada aunque ya he dicho antes que como ya sabéis no es la primera vez que Ubisoft en este caso atrasa cosas ralentiza cosas o simplemente al principio te dice que va a sacar esto a esta fecha y luego no acaba saliendo a esa fecha y acaba saliendo pues unas cuantas temporadas después o mucho tiempo después así que bueno pueden pasar cosas se pueden atrasar cosas esto tomarlo como una primera toma de contacto oficial eso sí va a acabar llegando tarde o temprano y ya está así que nada espero que os haya gustado el vídeo like, suscripción se agradece y nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós